¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, no sé si ustedes sabían que una chica que se llama Ivana Guato fue asesinada hace una semana. Ella estuvo entrenando en la escuela de Escobar 201 hace algunos años. Y bueno, pues cada vez es más común encontrar a gente que creemos y que conocemos siendo asesinada, atacada, en fin, es una locura. Así que si tú eres una niña, una mujer, una persona que se siente vulnerable, por favor, no dudes en buscarme en Instagram. Estoy a tu disposición para poder platicar contigo, darte alguna asesoría. También en la parte, no soy el abogado, pero conozco el código penal, te puedo hablar de la legítima defensa. Y la intención es que puedas vivir un poquito más segura y más tranquila. Si quieres armar un seminario, un curso, un taller, por favor, igual, métete a banyolite.com, al área de tu seminario. Y ahí vamos a poder apoyarte. Y bueno, pues es lamentable lo que le pasó a Ivana y no quiero que te pase a ti. Cuídate. Gracias. Gracias.